Me muero fijo si llevo vida de rockstar Yo no valgo pa' ese rollo ni echo aposta Valgo pa'l colega pa' acabar con to' la torta Pa' tirar rimas con efecto esa iba con rosca Se lo escucha a mi colega moriré en paz Por eso represento gente en una ciudad Gracias a convencerme de que fuiste un recuerdo fugaz Ahora la estrella pide ya el deseo si la veo pa' salvar Solo queremos calma, pa' ser feliz yo fui mi propio barman No sé cuántas van ya, desde entonces en mi mente solo hay lagunas Y peleas entre especies pa' evitarlas, yo pa' evitarlas al menos de momento No valoro tu cuento, valoro tu talento Y el reloj al que mirábamos hoy pasa lento Por culpa de que todo se cura con el tiempo De los que ahora hacen esto la mitad no rinde Y usan el rap para ligar, pa' eso está Tinder Ataques de ansiedad, tengo amnesia en el grinder Tú también, pero fue pa' divertirte el finde Veo bastante diferencia Engordado par de kilos pero baja el peso en la conciencia No sé cómo, no se os cae la cara de vergüenza Nos valoran más fuera que en Valencia Caen cascadas de lágrimas, te cuido con quien caminar Llevo casi diez años pasando solo la Navidad Rodales de pasarela, camellos, elevos en hangar Buenas personas que solo piensan en maldad Si levanto su falda no me salen las palabras La puerta está cerrada, abrimos con falta de cabra Soy un rayado, vivo en depresión continua De los más activos de mi línea Vine a cerrar bocas a toyacos de mi titi Que dicen ser de calle, en la calle está mi graffiti A mí me van a durar menos que al irmonpiti Cacapi, un canuto de kriti Aquí está de moda criticar y no hacer nada La envidia ajena desde el Instagram en casa El cree que son reales por estar con la drogada El hablar a otras fallas, teniendo a tu paya Desprendido por desgracia a base de hostias No llevo dos días, escucha mi trayectoria El mundo gira como Noria Y no vuelvo al pasado porque no tengo un DeLorean Sé lo que es la gloria, sé lo que es la ruina Sé lo que es el mono por fumar la cocaína Quieren ir de bici más y solo son uno más A la mínima que me sientes salgo a pintar